Y noticia amable, en la residencia Nuestra Señora de Gracia de Tudea y Oven están de celebración. Una de sus residentas, Gloria, cumplió ayer 104 años. Ambiente festivo para esta doble celebración, doble porque en esta residencia en la que los trabajadores siguen confinados con los residentes, hasta el momento no ha habido ni un solo caso positivo de coronavirus.